Largaron el premio Pichelero. Sale hacia la delantera por la victoria de la pista, la número 4, Bellis Romántica, estira ventaja sobre el número 1, Mr. Dabler, en la tercera ubicación, el 3, Pitucón. Abierto, viene avanzando el número 5, Gatito Runner. Más atrás lo hace el número 2, Mr. Link, cierra marcha el 6, Cacique Guaraní. Deja atrás el poste de los 700 metros como puntera, la única competida del lote, la número 4, Bellis Romántica, marca el camino, dos cuerpos de ventaja sobre el número 5, Gatito Runner. En la tercera colocación lo hace por dentro el número 1, Mr. Dabler. Más atrás el número 3, Pitucón, de este presa del 2, Mr. Link, cierra marcha el 6, Cacique Guaraní. Los competidores hacen, se ingresa al tiro, derecho final. Lo hicieron en estos instantes bien, señalan en palizadas, número 4, Bellis Romántica, mantiene ventaja sobre el número 5, Gatito Runner, por dentro lo hace el número 1, Mr. Dabler. Descuenta los últimos 200 metros de prueba, la número 4, Bellis Romántica, firma la delantera, estira ventaja sobre el número 1, Mr. Dabler. Más atrás corre el 5, Gatito Runner. Gatito Runner, 50 metros finales, se impone de punta a punta, la número 4, Bellis Romántica. Claras ventajas sobre el número 1, Mr. Dabler. Tercero 6, Cacique Guaraní. Y cruzaron el disco.